El 6 de agosto, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles hizo una proclamación oficialmente nombrando el Día de Jenny Rivera por todo su trabajo de caridad y participación comunitaria. Dolores Yanei Jenny Rivera Saavedra fue una cantante, compositora, actriz, productora de televisión, portavoz, filántropa y empresaria estadounidense conocida por su trabajo dentro del género musical regional mexicano, específicamente en los estilos de banda mariachi norteño. Ella saltó a la fama en los Estados Unidos y México con su debut en el sello discográfico Parrandera, Rebelde y Atrevida. A principios de la década de 2000, a menudo fue criticada y se le negaron las reservas en lugares de California por interpretar música de banda, un género musical denominado por hombres. A lo largo de su carrera, Rivera recibió dos premios Billboard de la música, 22 premios Billboard en la música latina, 11 premios Billboard en la música mexicana y 4 nominaciones al Grammy Latina. Ella tiene una estrella en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas y es una de las artistas regionales mexicanas más vendidas de todos los tiempos, ya que ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en la cantante de banda con mayores ingresos de todos los tiempos. Además de la música, ella era activa en su comunidad y donó su tiempo a causas cívicas. La Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica la nombró su portavoz en los Estados Unidos. Rivera, junto con otros seis, murió en un accidente aéreo cerca de Monterrey, el 9 de diciembre de 2012. Una investigación no pudo determinar las causas del accidente.